Si Se ha ido, vale, todo perfecto Oye, si vamos a la casa, creo que ahora mismo el territorio está un poco... Vamos a la casa ¿Y? No, te recomiendo, hay un helicóptero de eso ¿Qué ha dicho, niña? No voy a trabajar, abuelo Ah, bueno Yo ya estoy mayor para eso Oye, a las huchas Ya hablando un poco Ah, pues no voy a trabajar Bueno, pues si es que te digo, tienes razón, me voy a casa Oye, me volveré a arrestar por ser un espía Esperemos Lo más probable, abuelo Bueno, pues esta vez cerramos la puerta Por si acaso Hola, buenas He vendido una hamburguesa, abuela Que si a las 8 os apetece ir a... No Si A... 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 A la... A la muerte roja, vale Vale Me sirve al abuelo Y a mi, a mi también me sirve Oye, porque suena como un microondas Voy a investigar Abuelo, abuelo Bueno, abuelo No puedes No puedes, abuelo, que estamos en bloqueo Si es bueno, pero es que suena en el edificio Eso es verdad Tenis arriba del todo un... Unos cuantos... Rebeldes Si Bueno, pues ya tengo trabajo que hacer Niño ¿Dónde estás, niño? ¿Dónde estás, niño? Ha muerto, que me van a paliar Niño Yo voy a tener que hacer algo por esta parte Voy a ser la viejita con metralleta ¡Aquí! No, no, no Abuela, que te metes en un problema de la hostia Ni abuela, ni abuelo Abuela, que te van a considerar rebelde Escúchame... Escúchame... Esa señora ya no es de la familia, vale Aquí, o patriotas, o muerte Ni que sí, abuelo Yo en ningún momento he dicho que no lo vayas a hacer Ese es el problema, niña Ese es el problema ¿Qué? ¿Quién ha abierto la puerta? ¿Los malos o los buenos? Ah, los buenos, los buenos Los buenos Tu... tu... Nuero Niño, pero... ¿Eres consciente que ir solo cuando hay como tres o cuatro es mala idea, verdad? No hay nadie Es inconsciente de... ¿Cómo que? No hay nadie No hay nadie, se han ido todos Sí, he subido para arriba y no había nadie No hay 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 nadie Bueno, pues yo sigo A ver, ¿pero entonces qué? Bueno, pues yo sigo mirando Yo creo que... La abuela se puede poner la de equivocado Hay algunos niños Niños, los rebeldes Los rebeldes Ay, bueno La abuela no se puede poner ningún lado de equivocado La abuela está donde... Niño Niño, cuidado Niño, cuidado Niño, cuidado ¿Qué hay? Entonces... Rebeldes Arriba Rebeldes con V, no sé por qué Ahí arriba Abuela, y si en vez de coger un arma ilegalmente ¿Por qué no te postulas? Ah ¿Dónde la mierda está? Niño 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 Ah, no, vale, son de los vuestros Oye, ¿por qué los vuestros no disparan? No lo sé Escúchame, niño Antes de empezar tu base Y dígame que yo no sé cómo salir de esta mierda Buenas tardes Oye, pero... Buenas tardes Pero... Bueno, pues vale Me parece correcto ¿Dónde coño te has metido? Yo no sé salir de aquí ¿Esto cómo es? Bueno, pues ya... Pues... Ya es como... La... ¿Cuántas veces más se...? Ah, que... Creo que... Creo que nos estaban pidiendo en la casa Amablemente Ah... ¿O no? No sé Eh... Yo tengo... Tengo dudas Vamos a dejarla en la casa Vale, vale Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado ¿Pero qué pasa, niño? ¡Que me matan! Oh... Oye... Oye... Eh... No sé... Yo ya estoy más perdida en el válforo No sé por dónde Vamos pa' casa Ay... Toma... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Escúchame... Si... Si preguntan... Yo me... No me llamo Manolo Hola Hola Cierra la puerta, niña Ah... Vale Abuelo, está la cosa intensa, eh... Por ahí Si preguntan... Si preguntan... Hablamos Taco Hola Si hablo Taco Tenemos que bien Tenemos que bien Tenemos que bien Que nos maten Ah, vale Gracias, vale, vale Solo viene a usar la ventana Vale, vale, vale Escucha... Escucha... Pero escúchame, niña Yo estoy empezando a dudar Quienes son los buenos Y quieren los malos Porque por... Por ahora llaman secuestro a los rebeldes Llaman secuestro a los civiles Y llaman secuestro a esta gente también Hola, niño ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Pero entonces... Pero entonces podemos... Coño, hola ¿Qué pasa, niña? Pues eso, hola, niña Si que soy abuela Que por lo visto Que por lo visto en esta ciudad Solo saben... Maltratar a mi familia Y eso no lo permito No... Al final nos hacemos todos Seguratas de estos, eh No, abuelo, tú y yo estamos bien así Yo será que vende hamburguesas Y tú eres el abuelo español Manolo... A partir de ahora Me voy a comunicar con todos diciendo ¡Ay, Manolo! ¡Ay, Manolo! ¡Ay, Manolo! ¡Ay, Manolo! ¡Ay, Manolo! Abuelo, perderíamos la esencia Si no volvamos soldados nosotros, eh No, la verdad es que... La... 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 Como pase otro que no sea... Que... Que no sea... O... O el niño... O la niña... Le dijo... ¡Ay, Manolo! Pero a todo el mundo ¡Ay, Manolo! Por el otro lado... Por Antonio... Por el otro lado... Bueno... Bueno... Ah... Ah, bueno, pues justamente han pasado los dos Pero bueno... ¡Ay, Manolo! ¡Ay, Manolo! ¡Ay, Manolo! Bueno, sí... No hay que manejar atrás Hola, cariño Ah, bueno... A estos sí... A estos sí... ¡Ay, Manolo! ¡Ay, Manolo! Pero no la tengo en... Bueno... 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 ¿Qué tal, Abuela? ¿Qué tal, Abuela? Eh... Abuela, creo que... ¿Cómo tiene que ser? Abuela, creo que te están buscando para que bajes... Abuela... Abuela... Niña, no ves que está mayor ya... Sí, no... Sí... No sé ni cómo la han dejado pasar... Pues escúchame... A mí, Manolo... Estaba pensando que era un espía... Vale... Con lo cual... ¿Qué pasa? Di... Di... Ay, Manolo... Abuelo... Ay, Manolo... Ay, Ay, Manolo... Se va a... Creo que está... A procesa... Creo que lo va a... ¿Ves? Se queda protegiendo a Manolo... ¿Cómo tiene que ser? Abuela... Que te están buscando para que te vayas con ellos... Corre, venga... Arranca, venga... Hola, niño... ¿Qué tal? ¿Ves? Hay unos mosquitos muy raros aquí... ¿Qué pasa, niño? ¿Qué pasa, niño? Oye, porque yo soy ciudadana y tú eres refugiado... Si, Manolo... Porque todavía no lo encuentro como ciudadano... Ah, no... Es que creo que tiene que lavarse la cara... Básica... Básicamente... Pestañea tres segundos y vuelve... Que no, que no... Que yo sigo... ¿No quieres ser ciudadano? Yo... Yo vengo de refugiado de España... Vale, vale... Yo me he ganado la ciudadanía después de Ozone... ¿No ves que esta gente literalmente ha dicho... No hablo mexicano? Es verdad... Ese punto la verdad es que me ha matado... Porque encima mexicano sí que lo han escrito bien... Pues sí... Yo creo que ese se hablaba... En verdad... No hablo mexicano... Me encanta... Vamos a ver si la otra sala está ya libre... Yo no me la juego, la verdad... Juegatela tú... Que tú más rápido... Sí, está libre... Pues vamos para casa, niña... Uy... ¿Qué ha pasado? Ah, vale... Me han apuntado con un rayo a la cara... Creo que ahora veo azul... No bueno... Pero eso son los buenos... No te preocupes... La cosa es... ¿Cuándo acabará el bloqueo? Oye... La parte del spin... De... ¿Cómo se dice? De dar vueltas con una meteoroladora... Es parte del entrenamiento... Sí... Ah, bueno... Ay, Dios... Creo que le hemos caído bien, eh... ¿Qué? Sí... ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Hala, hala, hala! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Abuela! Escúchame... ¿Por qué se parecía tanto...? A la abuela de joven... ¿A que sí? Sí... Por un momento yo también he pensado que... Que era la abuela de joven... Y... Deja el espacio... Deja el espacio... Sí, no... Básicamente porque si no los tiros... Me van a mí... Señores... Nosotros... No sé dónde estoy... No sé dónde estoy... Escúchame... 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 Ya... Ya apagó el fuego en la otra sala... Que me estás haciendo una chalchipapa... Vale... Yo te espero aquí, abuelo... No, no... Es una pregunta... ¿Eh? Niña... Creo que te estás diciendo amablemente que no te... Que... Eso... Hola... Oye... Pero no se cansan de... De analizarnos a nosotros todo el rato... Bueno... Ay... Oye... Entonces... Niña... Te has recuperado de... Como... Te has quitado de encima como 50 años... Dios... Me ha pasado... Me ha pasado... Me ha pasado... Mira, a ver... Es que es idéntica a la abuela... Pero no tiene cara... No es la abuela... No tiene... No tiene cara... Es... No puedo salir de esta mierda... Me cago un zoom muerto... Oye... Sabéis a quién conozco yo... Sabéis que yo... Tengo un sobrino muy... Muy fachado... Pues vale... Vale a la gente que no... Venga... Que no venga... Porque entonces... Coño... Oye... Porque entonces ahí sí que tenemos un problema... Espero que os deis paren todo el rango... No lo sé... No sé, pero están subiendo... Prepara la identificación... Prepara la idea... Se lo preparo... Prepara la identificación... Bueno, vale... me sirve... Me están registrando Y se van a dar cuenta de que no tengo nada Ah, pues no, me están... Oye, me estoy comiendo la pared Abuelo Abuelo ¿Me está diciendo que me vaya o no? No, no, no Ya está, ya está No se han registrado, ya está Ya está, abuelo, abuelo ¿Qué pasa? Me está pidiendo que me vaya, ¿no? ¿Qué has dicho? Sí, mira, co Pero entonces me voy yo para donde tiro Pues nada, adiós, abuelo ¿Qué acaba de pasar, niña? Una rebelde con armas Venga, sí, ya me sé esta historia Arrestarme Comprueba que no tengo... No llevo armas Y quitarme el arresto Yo no me he vuelto a perder ¿Por qué se la han llevado esta vez? ¿A quién? Al abuelo ¿Se han vuelto a llevar? Que no, que no... Bueno, ahora sí que me están llevando Niño Que me caía bien No te sueltes No te sueltes No te sueltes No te sueltes No, no Si no te preocupes Si yo no me quiero soltar ¿Qué pasa, niño? Ya, niño Bueno Una vez te pasa Total Oye, pero ahora que me suelta Para poder esposar mi tostar cuatro horas, tío Dios santo Este juego es adictivo, eh El hijo de puta Bueno, pero... Pero escuchadme Entonces ¿Es seguro o no es seguro? Eh... Seguro Ya no hay bloqueo, supuestamente No, no Bueno, sí Escúchame Cuando hemos muerto todos Tampoco había bloqueo Tú, abuelo Haz tu trabajo Eh, sí Eh, el caso es que el problema está en la puerta de... Donde tengo que salir Con lo cual no quiero salir Sal, sal Hazme caso Ay, Manol ¿Qué? Me han metido dos tiros de gratis ¿Y? Joder, está aquí una trabajando Haciendo su esforzo De poner un granito de arena En esta ciudad de mierda Y me vienen aquí a pisotear Pero bueno Hostia, se le dio a ver eso Bueno, venga Sí, arréstame Regístrame Date cuenta de que no llevo nada Y suéltame de nuevo Gracias Gracias Yukinda Eh, bueno ¿Qué es lo... ¿Qué es lo esto? Eloy Que puedes ir afuera del sitio Ah, ¿te puedes ir fuera de la ciudad? Sí No jodas A ver señor Si me está diciendo Bueno, hasta luego Bueno, pues vale Ok Yo que se me han preguntado Si había un señor Freemann Sí, lo he visto Y le he dicho Pues no lo sé El señor... El señor naranja Me ha dicho Kindad ¿Qué coño significa Kindad? Y una vez que me ha dicho Kindad Le he dicho A ver He visto el señor... El señor naranja Básica Por una ventana Si quiere sígame Y le digo Donde lo vi Y me ha dicho Pues Pase buen día señor Y se ha ido Bueno ¿Qué significáis? Me quedo más confuso Que otra cosa La verdad No le hagan mucho caso Abuelo Bueno Pues nada Vale Pues stop Eso es ¿Qué está pasando? Ok ¿Qué está pasando? Lo que se me han pegado Abuso policial Abuelo No nos pagan Solo lo suficiente Para esto A que a ti te pagan Hombre Pues Si hacen los trabajos Oye Que estoy trabajando Pedazo de hijo de tu madre Bueno Vale Se me ha salido Lo español Disculpeme Niña no Siéntete orgullosa De donde eres Hago la puta ¿Eh? ¿Eh? Que sí Que te lo estoy diciendo Que a mí también manda Dios Que a mí también manda Dios Oye Por cierto No decías que a las 8 De hacer cosas Sí, sí Despedes Y termino estas tareas Y aplico ¿Qué cojones? ¿Cómo que aplicas? ¿Qué aplicamos? Que me pongo a trabajar Termino esto Y vamos para allá Ah, vale Están haciendo mi trabajo Le pegamos Sí Vamos para allá Niña Vamos para allá En verdad En verdad Le dijo que soy Manolo Sí, ve ahí Di Ay, Manolo Niña, ¿dónde estás? Estaba en tu trabajo Estoy limpiando Estoy limpiando Ah, vale Ah, pues no estás en tu trabajo Entonces, niña Tú vendías hamburguesas A ver Sí, ya Pero también limpio basura Joder Oye, ¿qué suena? No sé Están con drones Y con mierda Sí, bueno Llevan así Desde el principio Niña Es parte de su trabajo Por eso Eris ¿Quién es Eris? La gata de mi mente Bueno Tú también tienes amigos de esos En tu cabeza Sí British Experience ¿Cómo? Había un rebelde gritando British Experience Niña Eres muy joven ¿Cómo para entenderlo? A bueno Niña Eres muy joven ¿Cómo para entenderlo? Y desde luego Ahora no es Ahora No es el momento De explicarlo Luego te lo explico, niña Luego te lo explico, niña Niña ¿Qué pasa? ¿Estás pariendo algo? Ay, que me equivoco De la verdad Que me estaba yendo Que me estaba Que me estaba Que me estaba yendo Para el lado De los combines estos Que me equivoco Menos mal Que no había nadie Que me echó La picha un lío Oye Oh, que fuerte Me ha mordido La hijaputa ¿Estás mordiendo Un combine? Le muerdo yo Está mordiendo la gata La gata es un combine Sí Completo Es así Me gusta Un gato patriota Ay, tan patriota Joder Como tiene que ser ¿Por qué todo el mundo Corre siempre? Bueno, venga Yo me voy yendo Para lo que no es la verdad Que ya termina Todos los trabajos Hola, niño Hola Ay, Dios Te arrecen Joder, qué puta risa, tío Qué puta risa Yo estoy llorando Oh, Dios santo No me lo había pasado También en No sé cuánto tiempo Yo estoy literalmente Llorando Ay, joder Y va a hacer F8 kit No, Dios No, Dios Yo estoy llorando Gracias.